¡Buenos días! ¿No habéis visto en vuestra vida nada parecido a ningún artista en España ni en el mundo entero? ¿Por qué? Porque es que no hay nadie como ella. Esta va a ser una jornada larga, una jornada que vamos a compartir todo. Empezamos por el principio. Descubrieron los profesores en el colegio que no es que fuera una pésima estudiante, sino que era vaga. La primera vez que leí el texto de Sobreviviré, estaba con José Manuel Navarro al teléfono y me eché a llorar. Y me dijo, ¿pero por qué lloras, tonta? Porque soy yo. Ese día, Rocío me confesó que se iba. Ese dueto es algo más que una actuación musical. Fue una despedida entre las dos. Vamos a presentar la Masterclass Vocal. Levantar el culo de la silla. Me arrepiento pero tú no estés, nunca volverás. El escenario está para disfrutar. Si tú disfrutas, ellos disfrutan contigo. ¿Estáis aquí para eso? ¿Para convivir? Condenados a vivir... Uno de los motivos por los que yo y mi equipo hemos querido hacer ese tipo de reuniones es para que sobre todo os conozcáis también vosotros. Cuando me escucha todas las canciones, pantalas, inventar, todo eso, me fascina. Me acuerdo ir a locales heavy y todos los heavy con Sobreviviré ahí con la cerveza en la mesa. Tenemos un nexo en unión y es la música. Cuéntale de un modo de querer. Cuéntale de amar sin límites. ¿Vamos a hacerlo juntos? Sí. Y hablar de las cosas. Cuéntale de amar sin límites. Una mujer ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!